El tesoro escondido Un encuentro con Dios en tu juventud Hola mi amigo y amiga, estamos a tiempo para iniciar con nuestro devocional Hoy 22 de septiembre el título es, Sé auténtico segunda parte Colosenses capítulo 3 versículo 22 nos dice Jesús no tiene problemas en tocar a un leproso Aun cuando las prescripciones higiénicas y cúlticas de la época prohibían el contacto con estos enfermos No se molesta cuando una mujer de mala fama derrama un costosísimo perfume sobre su cabeza y sus pies Aun cuando todos en esa fiesta la criticaban a ella por tal acto Y a Jesús mismo por permitir semejante despachatado trato para la cultura de la época Es decir, era suficientemente valiente para ser él mismo Sin importarle el aplauso o la descalificación ajenos Sin embargo, era cuidadoso, tierno y amable en su trato con la gente humilde y contrita Y nunca dio a un alma sensible una pena innecesaria Procuraba no ofender innecesariamente incluso a los fariseos Cuando no había principios en juego ni personas que pudieran salir lastimadas Ser auténticos no significa no tener en cuenta la opinión de los demás O la enseñanza de nuestros padres o incluso la voluntad de Dios para nuestra vida Pero sí significa que todos los valores y las expectativas que nos transmiten la familia, la sociedad y aún la iglesia Deben ser sanamente cuestionados por nuestro juicio crítico Y aquellos que consideramos que son correctos deben ser incorporados como propios Por convicción personal y no simplemente por inersa social Porque así me educaron o así lo dice mi padre, mi profesor, el presidente, el pastor, etc Y aún en cuanto a la voluntad de Dios Para que ésta sea efectiva y algo genuino en nuestra vida Debe ser incorporada como convicciones personales profundas Ser auténtico significa que no hay un cortocircuito entre lo que sucede en nuestro interior Y cómo nos manifestamos ante los demás Significa poder conectarse con los propios sentimientos, pensamientos y convicciones En vez de mantenerse alejado de ellos por la presión social Si pudieras ver una película con tu comportamiento diario Y la forma en que te relacionas con los demás ¿Estarías satisfecho o te avergonzarías de ti mismo? Importante pregunta Esto nos queda hoy para meditar Dios te bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!